Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerrero GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo Vamos a estar hablando acerca de Aaron Herrera Y es que ya es nuevo jugador de la selección nacional de Guatemala O al menos ya hay fecha para que pueda jugar con Guatemala Esto lo dijo ayer el presidente de la federación, Gerardo Pais Así es que vamos a repasar pues un poquito de lo que es Aaron Herrera como futbolista Donde fue criado, como es que tiene parentesco guatemalteco Y su carrera en estos últimos años en la MLS Además también en la parte final del video voy a decirles pues Cuando podría debutar con la selección y por qué tendríamos que esperarlo hasta marzo Pero obvio hay una posibilidad de que venga antes Así es que también la vamos a mencionar el día de hoy Pero bueno y como ya es costumbre antes de iniciar cada uno de los videos Como siempre recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos Activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y dejar un like si les está gustando el contenido Así es que ahora sí, vamos directamente a la información Bueno señoras y señores, ahora sí es oficial Aaron Herrera será nuevo seleccionado guatemalteco a partir de marzo del 2023 O antes, esto lo confirmó el presidente de la federación, Gerardo Pais Ahí es bien, donde dijo las siguientes palabras Son seis meses más o menos Yo calculo que estará en marzo del año entrante con nosotros Es difícil que llegue para septiembre en los partidos amistosos Así es que el máximo representante del fútbol nacional Gerardo Pais ha confirmado a Aaron Herrera como nuevo jugador de la selección nacional Sin duda alguna pues algo muy importante Ya que Aaron es un lateral derecho pues muy cumplidor y muy bueno Que se había estado resistiendo esto debido a que pues él todavía tenía La posibilidad o la esperanza de poder jugar con la selección de los Estados Unidos Sin embargo ahora parece indicar que jugará con Guatemala También como no es un secreto esto pues también fue parte Rubio Rubín Al final de cuentas él le habló de cómo están las cosas acá en Guatemala Y pues esto le abrió también un poquito más los ojos a Aaron Herrera Y él ya tomó la decisión de poder jugar con Guatemala Así es que Rubio Rubín se tardó en llegar pero al final de cuentas no vino solo Y Aaron Herrera pues también se tardó en llegar pero estará para la eliminatoria del 2026 Que obviamente es lo más importante y el objetivo que tenemos todos Pero bueno algunos se preguntarán quién es Aaron Herrera Y bueno yo les digo acá Aaron Joseph Herrera Es nacido en Las Cruces Nuevo México, Estados Unidos Un 6 de junio de 1997 Actualmente tiene 25 años Su posición es lateral derecho aunque también puede jugar como central 1.80 metros de estatura Tiene el parentesco guatemalteco porque su papá es chapín Y es uno de los jugadores más emblemáticos del Real Salt Lake Ya que ha pasado toda su formación en el equipo Y jugó también en la Universidad de Nuevo México Donde, ojo acá, fue extremo Así es que puede jugar en diferentes posiciones ¿Qué le puede aportar Aaron Herrera a la selección nacional de Guatemala? Bueno Aaron es un lateral muy cumplidor en defensa Pero pues que sabe también proyectarse muy bien al ataque Podríamos decir que es un lateral actual Que hemos visto que hay muchos laterales que son muy buenos en defensa pero que también tienen muy buen ataque Tiene 122 apariciones con el Real Salt Lake en la MLS Además de sumar 14 asistencias y un gol a lo largo de su carrera La temporada pasada fue incluido en el once ideal de la temporada Tras llegar a la final de conferencia con el Real Salt Lake Siendo una pieza fundamental y siendo uno de los jugadores junto a Rubio Rubín Que más minutos sumaron Además de esto dio 11 asistencias en la temporada Siendo el quinto máximo asistidor de la MLS Y también marcó un gol El único que tiene como profesional en la MLS Y como dato curioso Aaron Herrera pasaría a ser el jugador más caro de la selección nacional de Guatemala Con un valor de mercado de 2 millones de dólares Unos 15.5 millones de quetzales Así también Aaron revalorizará a la selección nacional Que pasará de costar 6 millones a casi 8 millones y medio de dólares Bueno, ahora una pregunta que muchos me estuvieron haciendo Sobre todo en comentarios y también en algunos mensajes ¿Por qué Aaron Herrera hasta marzo y no en los partidos amistosos de septiembre? Y posiblemente también partidos amistosos de octubre Bueno, el ingeniero Gerardo Pais dijo Pues que Aaron estará más seguro en marzo del 2023 Cuando sean los partidos ante Belice y ante la selección de Guayana Francesa Donde también pues nos juguemos La clasificación a Copa Oro Y el ascenso a la Liga de Naciones A Pero claro, esto solo es una estipulación Ya que Aaron podría llegar antes a la selección nacional Es decir, en septiembre o en octubre Sin embargo, esto no se asegura ¿Y por qué no se asegura? Bueno, a Rubio Rubín le costó mucho Porque el Real Salt Lake no le permitió venir a Guatemala Y él sí fue allá a Estados Unidos a sacar su papelería Pero recordemos que en ese momento estaba lesionado Y también incluso el Real Salt Lake pues le puso algunas trabas A pesar de que estaba lesionado Y a pesar de que estaba teniendo pocos minutos Entonces sabemos que Aaron Herrera es titular Entonces seguramente pues le cueste más tiempo sacar su papelería Por lo mismo de que están en plena temporada Pero obviamente sabemos que también puede sacar su papelería antes Esto siempre y cuando la federación se ponga manos a la obra Podríamos tener la posibilidad de verlo en septiembre Pero como dijo el presidente Gerardo Pais Para más seguridad lo vamos a tener en marzo Ya sea septiembre, ya sea octubre o ya sea marzo Lo vamos a tener en la selección nacional de Guatemala Ayer les subí unos highlights para que vayan a ver Cómo juega Aaron Herrera Así es que sí, oficialmente ya lo dijo Gerardo Pais Para el medio ESPN Guatemala gana un nuevo jugador Y tenemos un nuevo legionario En este caso Aaron Herrera Uno de los mejores laterales de la MLS Y se convierte también en el hombre más caro De la selección nacional de Guatemala Desplazando a su compañero de equipo Rubio Rubín Déjenme ustedes acá abajo en los comentarios Qué les parece esta nueva incorporación A la selección de Guatemala Y sobre todo también déjenme Qué tanta ilusión les hace para el 2026 Porque a mí en lo personal Me hace mucha ilusión Estamos armando una muy buena selección Y teniendo en cuenta que no va a estar Ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá Yo creo que Guatemala tiene muchísimas posibilidades De pelear por un boleto Si les gustó el video No olviden dejar su like Yo soy Anderson Y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao